La bandera azul ya ondea en la cala de Finestrat. Se trata del galardón internacional que reconoce el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de los criterios de gestión y educación ambiental, seguridad, equipamiento, legalidad, calidad costera y calidad del agua. El alcalde, Juan Fran Pérez Llorca, ha izado esta mañana este emblema junto al Edil de Playas, la Concejala de Seguridad y el Concejal de Mantenimiento. Recibiendo este galardón, un galardón muy importante, lo que viene es, ya no solo a reflejar lo buena que es la cala de Finestrat, sino lo buena es que son la gran parte de las playas y las calas de la Costa Blanca, de aquí de la Comal, que la Marina de Machado y casi todos lo tienen en este galardón. La bandera azul es concedida por la Fundación de Educación Ambiental a través de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. En esta visita a la playa, el alcalde de Finestrat también ha aprovechado para informar de las novedades de esta temporada y de la recuperación paulatina de visitantes y servicios. También hoy estamos aquí para poner en marcha las actividades para los más peques, que es una iniciativa que tiene el Ayuntamiento ya los últimos años desde la Concejalía de Turismo, donde ayudamos también a que los mayores que quieran disfrutar de la playa puedan también dejar los niños en actividades, que son totalmente gratuitas para niños que van de 3 a 12 años y que durante 3 días a la semana van a poder tener ese servicio en la playa. También ponemos en marcha la playa accesible para personas que tienen algún problema de movilidad y que quieren disfrutar del baño e incluso, por supuesto, aprovechando que también es una de las primeras playas de esta provincia que ha tenido Wi-Fi, pues también permitimos a través de los códigos QR descargarse todo el mundo en el móvil cualquier tipo de actividad que se esté realizando en el municipio. La playa de la Cala de Finestrat es este año una playa sin humos, adherida a la red de playas sin humos de la Comunidad Valenciana y ofrece servicio gratuito de Wi-Fi para Internet y un punto de información a pie de playa.